Suena la Sonic, that's the song, Joseph Fuse, Bruce, yeah Deja que te duro el disco, vaya cintura pa' ponerme a disco Dale papi, mientras prendo mi pelico, vamos a robarnos el chumbo en la disco Deja que te duro el disco, vaya cintura pa' ponerme a disco Dale papi, mientras prendo mi pelico, vamos a robarnos el chumbo en la disco Hoy te pido los humillos y de seguro te pillo, te traemos de sencillo y duro de cabillo Voy al ataque y te trillo, fácil, sencillo, cojo y te pillo Dale te levanto, yo pido el llanto, te gorro, es el que te hace canto Debes manos míos de ruquete blanco, te caigo de la pared y del suelo te levanto Deja que te duro el disco, vaya cintura pa' ponerme a disco Dale papi, mientras prendo mi pelico, vamos a robarnos el chumbo en la disco Deja que te duro el disco, vaya cintura pa' ponerme a disco Dale papi, mientras prendo mi pelico, vamos a robarnos el chumbo en la disco Sonex Sube el botón, me va a tomarle el orgullo, cada pistola era llegue a mi teletorio Súbete al peine y vamos a la acción, que sin precaución, tengo buena intención Deja que te ataque, deja que te atrape, deja que con mi suki me laviate su saque Vámonos pa'l combate, dale bro mi chocolate, estás buscando que con mi troco te machaque Deja que te ataque, deja que me la atrape, deja que con mi suki me laviate su saque Vámonos pa'l combate, dale bro mi chocolate, estás buscando que con mi troco te machaque Deja que te duro el disco, vaya cintura pa' ponerme a disco De la papi, mientras prendo mi pelico, vamos a robarnos el chumbo en la disco Deja que te duro el disco, vaya cintura pa' ponerme a disco De la papi, mientras prendo mi pelico, vamos a robarnos el chumbo en la disco ¡Suscríbete al canal!